Hola, ¿qué tal mis hermanos en Cristo? Pues, qué día tan bendecido porque nos encontramos en su programa de Amar y Vivir en Familia. Les habla a la Semana en Cristo, la psicóloga Laura Aguilar. Y hoy tenemos un invitado especial, pues, cómo no, mamá, mamá, que el Señor nos bendice de gran manera, nuestro querido Padre Armando López. Bienvenido, Padre. Ah, pues, gracias, Laura. Bendito sea Dios que nos permite estar aquí compartiendo estos momentos para llevar este mensaje de esperanza, para llevar este mensaje de fortaleza en estos momentos difíciles de la pandemia del coronavirus, Laura. Así es, así es, Padre. Y, pues, bueno, estábamos comentando antes de entrar a grabar y estar con ustedes, el hecho de que esto ha sido ciertamente difícil en donde, de verdad, así como los sacerdotes pueden sentir esa tristeza, pues, de ver en las iglesias vacías, como nosotros mismos, como fieles seguidores a Cristo, también que nos duele el no estar, ¿no? Que pronto abrirán primero Dios. Pero ciertamente, si nosotros nos recargamos en la oración, en la palabra de Dios, es cuando nosotros nos reforzamos y nos levantamos. Así que, todo este programa se va a tratar de esto, justamente, que nos recarguemos en Cristo. ¿Qué les parece, hermano? Nos vamos a levantar todos juntos en oración. Y por ello, es de que está, hay que recargarnos siempre, siempre en nuestros sacerdotes. Así que, Padre, hermano, pues, qué mejor que iniciar con una oración, Padre, para bendición de todos nosotros. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, bueno, te damos gracias por este momento que nos permites estar aquí transmitiendo este mensaje de esperanza, este mensaje de fortaleza, este mensaje de fe que nos levante en estos momentos difíciles de pandemia, que, pues, realmente no hemos vivido una experiencia así nosotros en nuestra historia reciente. Pero te pedimos que nos ilumines y pongas tu palabra, Señor, para que lleguen a los corazones especialmente que se encuentran abatidos, que se encuentran con miedo, con pánico, que se encuentran en situación difícil económica, en fin, cualquiera que sea la realidad que están viviendo, de algún enfermito, del coronavirus o de otras enfermedades, para que tú, Señor, hables al corazón de cada uno de ellos y les manifiestes que no están solitos, Señor, que tú nunca nos abandonas ni en las buenas ni en las malas. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Y, pues, queridos hermanos, ciertamente, como les había mencionado, entendemos perfectamente, yo como su hermano en Cristo y en psicología, y, obviamente, claro que me duele el hecho de haber ciertos dolores en las personas, solamente tristeza y demás. Sin embargo, obviamente, también nuestros sacerdotes y nuestro amado Jesús también les duele nuestro sufrimiento, porque muchas veces no entendemos qué hay y mucha gente se está desilusionando, Padre, el hecho de decir, hijo, le he tenido una pérdida y a veces se alejan, se enojan con nuestro Dios y dicen, no es justo y demás. ¿Qué les puede decir a esas personas que han tenido este tipo de pérdidas dolorosas, repentinas y que necesitan, necesitan de la luz de nuestro Señor? Yo creo que primero vamos a partir, Laura, de esta experiencia que ninguno de nosotros había tenido en nuestra historia recién. una pandemia, una situación mundial, ¿verdad? De un enemigo, de un enemigo invisible. No es ni una arma nuclear, no es ni una guerra con, con metralladoras y pistolas, ¿no? Es un enemigo invisible, ¿verdad? Un virus que hasta hoy día no han podido encontrar, ¿verdad? Una vacuna para poder atacarlo, pero que es una experiencia que nos llegó, ¿verdad? Que de dónde viene, que de China, que de Estados Unidos, que de Europa, no importa, ¿verdad? De dónde venga. Lo que importa es que tenemos esta realidad, o vamos a decir, esta papa caliente en nuestras manos. Así es. ¿Verdad? Tenemos este carbón caliente en nuestras manos. Ahora, ¿qué hacer con él? ¿A dónde nos ha llevado esta pandemia? Bueno, pues lo primero nos ha llevado a aislarnos, ¿verdad? A escondernos, escóndase, para que no nos llegue, ¿verdad? El distanciamiento para que no nos contaminemos de este virus. Entonces, eso es lo primero que nunca habíamos experimentado. Segundo, muchísimas personas, no sé cuántos millones aquí en Estados Unidos, creo que 32 millones han perdido sus trabajos. Entonces, es una situación económica dificilísima, especialmente para aquellos que están viviendo al día, que de su trabajito depende la renta, de su trabajito depende la comida y pagar los biles, ¿verdad? Y traer un platito de comida a su mesa, que están viviendo al día. Entonces, muchos de ellos perdieron sus trabajos. Entonces, ¿te imaginas la angustia que sienten al no poder tener dinero para pagar su renta, para pagar sus biles, para traer un plato de comida en su mesa? Entonces, eso trae una angustia y una ansiedad y un nerviosismo. Y yo me imagino que muchos, pues, pierden. Pierden, pierden hasta el, se vuelve un carácter agresivo y violento. Entonces, esta pandemia nos ha llevado a una realidad difícil. Así te parece. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacer en esta situación? Yo creo, Laura, que Dios no quiere el dolor para sus hijos, pues, como una madre o un padre, no quiere el dolor para sus hijos. Pero, Dios lo ha permitido. ¿Para qué? Yo creo que es un tiempo de reflexionar. Es un tiempo para meditar y reflexionar. ¿Qué dirección llevo yo en mi vida? ¿A dónde voy? Porque yo veía al mundo como un caballo desbocado. No sé si tú has visto alguna vez un caballo desbocado. Se dejan ir. Un caballo desbocado, nadie lo puede tener. Ajá. ¿Verdad? Y pega la carrera y va, y va, y va, y va, y va, y va, loco, y loco, y loco. Y donde pasa, rompe todo y tira todo. Sí, sí, o sea, no para. Entonces, yo veía al mundo, en general, así. ¿Verdad? Como caballos desbocados. Sí, así es. ¿Cuál es el enfoque que el mundo nos ha llevado? A un comercio, un comercialismo, ¿verdad? Al comercio desordenado. De compra y vende, compra y vende, compra y vende. ¿Verdad? Y acumular, y acumular. Y cómo hacer más dinero, y cómo hacer más dinero. Entonces, esta pandemia nos detuvo de eso. ¿Verdad? Es interesante, alguien decía, Ahora nosotros no podemos respirar por la pandemia. Muchos han muerto porque sus pulmones, ¿verdad? Han colapsado. Pero el mundo, por dar un respiro. La naturaleza ha resurgido, es verdad, es cierto. ¿Verdad? Entonces, yo creo que Dios ha permitido esta pandemia para que reflexionemos. Tiempo para reflexionar, tiempo para reenfocar nuestras vidas, ¿verdad? Como muchos han dicho, es tiempo para recrearnos de nuevo. ¿Verdad? Para inventarnos de nuevo. Ahora, ¿qué dirección voy a seguir? Porque si esta pandemia no nos enseña nada, nos va a llegar otra más dura. Así es, así es, Padre. Y bueno, ciertamente, como usted menciona, hay personas que dependen de su salario y que ahora han perdido trabajo. Y nosotros como, yo lo veo así, Padre, como hermanos en Cristo, nos podemos echar la mano. Si tú sabes de una situación así, ¿qué nos cuesta el hecho de reunir igual y con los vecinos, igual y tú conoces a más gente con más posibilidad? Quizá tú estás, es difícil en conseguir igual, ¿no? Quizá una despensa o algo así. Pero llevarle una despensa, dejarla ahí a la puerta de su casa. Es decir, ser hermanos que nos tomemos de la mano, que podamos, nosotros inclusive en muchas iglesias que están dando comida, agarrar esa comida, pero no te la quieres tú, hermano, bueno, sí, un cachito si quieres y si necesitas, claro está. Pero también reparte a los demás que lo necesitan, porque de verdad, ahora, Padre, yo lo veo así. Ahora hay que echarnos la mano, verdad, de la mente, ya no decirlo, realmente hacerlo. ¿Verdad? Y yo estoy viendo un cambio, estoy viendo un cambio. Por ejemplo, aquí en la parroquia, ¿verdad? Yo les he pedido a la gente, a través de las misas que celebramos en Facebook y en YouTube, Iglesia Nuestra Señora La Victoria, que si pueden traer una despensa para compartir con los más necesitados. Y la gente ha sido muy generosa, muy generosa. Entonces, aquí un día a la semana distribuimos despensas para aquellas familias que verdaderamente lo necesitan, ¿no? Pero volviendo atrás, quiero llevar esta reflexión, perdón, quiero llevar esta reflexión, como te he dicho, he visto yo, en cambio, en muchas personas, a través de los medios de comunicación, la televisión, vemos cómo hay gente generosa que se organiza para especialmente ayudar a los más necesitados. Entonces, yo creo que esta pandemia nos ha llevado a reflexionar que necesitamos apoyarnos y ayudarnos unos a otros. Eso es lo primero. Segundo, ver la necesidad de volver otra vez a la familia. Porque Dios, ahora, a través de esta situación, pues nos ha empujado un poquito a convivir un poquito más, entre padres e hijos, entre esposa y esposo, y entre la familia. ¿Verdad? Es triste, pero así ha pasado que muchas familias que no sabían cómo convivir, y ahora tienen mucho tiempo juntas, pues están desgreñándonos con otros, ¿verdad? Sí, Padre, así ha pasado. Posiblemente tú has escuchado muchas experiencias. Pues me han llegado matrimonios, Padre, que ya se quieren divorciar, y en media pandemia se quieren divorciar, y santo Dios, y más pleitos se han resurgido, pero obviamente se ve también la obra de Satanás, que no se rinde y que quiere meterse como ha de lugar, pero también depende de nosotros, Padre mío, pero vaya que ha llegado casos así. Amén. Entonces, yo lo que recomiendo, ¿verdad?, que aprovechemos este momento para aprender de nuevo a convivir y compartir como familia. El esposo con la esposa, dedicar un poquito más de tiempo, que sí hay riñas y pleitos, pero que les digo, bájenle, bájenle. Este no es el momento, ni ningún momento para destruirnos, ¿verdad? Hay menos en este momento, como dices, de esta pandemia, ¿cómo nos vamos a destruir, a divorciarnos? No, ¿verdad? Es el momento para aprender a convivir, dialogar y comunicarnos el uno con el otro, y los padres con los hijos, dedicar más tiempo. Y he visto realmente, ¿verdad?, por ejemplo, aquí mis vecinos, veo al señor con sus hijos jugando a la pelota ahí en el patio, ¿ves? Otros allí en la alberquita con sus hijos conviviendo, una alberquita de plástico, ¿verdad? Entonces, es volver otra vez a ese don maravilloso de la familia y convivir y compartir, ¿verdad? Que no dedicar este tiempo solamente para estar ahí sentadotes viendo la televisión, no, 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 ¿verdad? No, es un tiempo para volvernos a la familia. Segundo, es un tiempo para orar, volvernos a Dios de todo corazón, ¿verdad? Yo me siento muy contento y le doy gloria a Dios porque hay llamadas, Padre, gracias por la misa, la compartí con mi familia, que teníamos años y siglos que no habíamos compartido como familia en una santa misa, ¿verdad? Entonces, me da mucho gusto que la familia se una para orar juntos, ¿verdad? Entonces, volvernos a Dios, volvernos a la familia y tercero, ¿verdad? Echarle la mano a la más necesidad. Amén, amén. Y ciertamente, hermanos míos, el hecho de que nosotros pasamos por esta situación, tienes razón, nuestro querido padre, el hecho de que podemos hacer grandes cosas, inclusive el hecho de crecer emocional y espiritualmente, el practicar realmente el amor, realmente el hacer, ¿en qué sentido? Habla, amor, escríbele amor, juega con tu familia, con tus chiquititos, con tu pareja, empezar a que realmente el amor sea en acción, no solamente en palabra. Y también, claro, está cuando si quieres, bueno, yo quiero ver televisión o soy más visual, bueno, pues ponte a leer la Biblia. Yo creo que es un momento indicado y perfecto para ir a la Biblia, padre, cada salmo tan bello, que no le entendemos, va, entonces pregúntale a nuestros sacerdotes o pregúntale a Google. También, padre, yo he visto, bueno, ya muchos sacerdotes han brincado a la misma necesidad y se han, y han compartido sus enseñanzas y todo por medio del internet. Entonces, ahora sí, utilicemos el internet para cosas buenas, ¿no? Ahora sí, vamos a utilizar todo eso que Dios nos ha dado justamente para formarnos como hijos de Dios. Así que, pues, hermanos míos, nos queda muchísimo más todavía que decir, hermanos míos. Este, vamos a una breve pausa. Padre, ¿quiere decirle unas palabritas a las personas que no se nos vayan, pues? Hermanitos, hermanitas, ¿verdad? Vamos a continuar con este programa, ¿verdad? Para seguir reflexionando sobre esta situación en la que nos encontramos, de esta pandemia del condón arminos. Regresamos. Ok, regresamos. Vamos a una breve pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!